¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez y en este caso con un vídeo muy cortito del error relativo y error absoluto que me ha pedido Javier en Facebook. El error relativo y absoluto se utiliza para ver el error que se ha cometido en una determinada medida. Imaginaos que tengo este borrador que realmente mide de largo, tiene un valor real de 13,6 cm. Entonces lo vamos a medir con la regla para poder determinar el valor medido. Este es el valor que mide exactamente la realidad y vamos a medirlo con nuestra regla a ver qué medida nos da. Cogemos la regla, lo intentamos medir bien y nos queda que mide, o nosotros determinamos que mide porque sabemos medir muy mal, 13,2 ¿vale? Porque siempre se pierde al mirar, etc. 13,2. El error relativo será muy sencillo. Primero el absoluto. Es la resta entre el valor real y el valor medido. En valor absoluto, para que mide siempre un número positivo, ¿vale? Valor real, 13,6. Valor que hemos medido nosotros, 13,2. ¿Cuál será el error absoluto? Pues 13,6 menos 13,2, 0,4. Y ese es nuestro error absoluto. Sencillo. Error relativo. El error relativo es igual al error absoluto partido entre el valor real. ¿Cuál es nuestro error absoluto? 0,4. ¿Cuál es el valor real del borrador? De la medida, de lo que mide el largo del borrador. 13,6. Cogemos una calculadora que está allí. Lo hacemos en un momentito. Y nos queda 0,0294. 0,0294. Y ese será nuestro error relativo. Repito, error absoluto. Valor real menos valor medido. Y error relativo, el error absoluto cometido entre el valor real. Como veis, no es muy difícil. Hay que saberse dos formulitas. Así que ya sabéis, aprendéroslas. O hacer muchos ejercicios hasta que se os metan solitas en la cabeza. Hasta luego, chicos. Chao.